Busca Medio de un Dessierto Y tu voz me contestó Yo a nadie buscaba Solo quería escuchar El eco de mi voz Solo quería escuchar El eco de mi voz Como tempano congelado Así mantengo mi corazón Ya no la testa parado Para que no lo pudra Cuando lo amalgama tu amor Arde y arde ya mi sangre Un diablo sin amor Prendes fuego con mirarme Ya no queda na que la resbruja danza hasta mi son Ya no queda na que la resbruja danza hasta mi son Y mi alma no está censurada No siento odio ni amor Solo creo a quien me sirve Para lo bueno, lo malo y lo peor Para lo bueno, lo malo y lo peor Añoro la soledad Necesito multitud Para quien algo busca Todo es tan poco Nada es hacia la inquietud Todo es tan poco Nada es hacia la inquietud Ya no queda na que la resbruja danza hasta mi son Ya no queda na que la resbruja danza hasta mi son Ya no queda na que la resbruja danza hasta mi son